Continúa la búsqueda de un hombre que cayó al arroyo en el Jardín Botánico y que fue arrastrado hasta el Canal del Agua. Ya fue localizado, según nos reporta Lewis Forrest, pero los organismos de socorro han hecho todo lo posible por evitar que se registren este tipo de incidentes. Veamos el informe. Este es el canal donde se vio con vida por última vez a Rodolfo Quirós, el motociclista que por desconocimiento intentó cruzar el arroyo de la Victoria y fue arrastrado. El hombre iba con su novia como pasajera. Ella logró ser rescatada con vida, pero desafortunadamente la corriente se llevó al joven. Las autoridades y varios compañeros de trabajo comenzaron muy temprano la búsqueda del cuerpo por el canal donde podría estar. Búsqueda que dio sus frutos cuando lo hallaron a 12 kilómetros del lugar donde inicialmente cayó al agua. Se contactaron con nosotros por la línea 144 unos compañeros de trabajo del joven desaparecido. En la noche anterior, desde las 6 de la tarde hasta las 21 horas, vinimos y hacemos un reconocimiento. Nos dividimos en dos grupos, dos grupos que se encuentran ya desde tempranas horas realizando las coordinaciones. Vamos a iniciar por el caño. Inicialmente vamos a llegar al caño de la 21 del sector de Trupillos. Al parecer por indicaciones que nos ha dado la comunidad, creíamos que el caño está muy limpio y podría haber llegado ya al sector de la cárcel modelo. Comunican por WhatsApp que muy seguramente nuestro amigo Rodolfo cayó un arroyo y que no se sabe nada de él. Nosotros inmediatamente desplegamos por nuestras líneas de comunicación avisos para ver qué podíamos hacer para identificarlo. En ese transcurrir de avisos, una vecina de esta zona que conoce a alguien acá, nos manda una foto diciendo que ella lo vio todavía tratando de nadar por este pedazo con vida y que luego veían cómo ingresaba al Bosco Colbert. La motocicleta fue rescatada por la comunidad unos metros más adelante del incidente, pero el joven no se salvó porque el arroyo canalizado tiene un sistema cerrado que no le permitió salir con vida. Y precisamente Lewis Forrest se encuentra en Barranquilla para darnos ampliación de la información, los detalles de cómo está el departamento relacionado con la lluvia. Las cifras de personas fallecidas en arroyos este año en el Atlántico es dramática. Hasta el momento van cuatro personas muertas por estas corrientes de agua que recorren las calles. Cuando llueve, Lewis, usted tiene los detalles. Mauricio, gracias, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Mire, estas personas que han fallecido este año por muerte en arroyos, pues les cuento que son dos adolescentes. Uno falleció en Barranquilla y el otro falleció en Soledad. Un adulto mayor de 75 años que falleció arrastrado por un arroyo en Luruaco, Atlántico. Y finalmente, pues este joven que tristemente pierde la vida en este arroyo de la Victoria aquí en Barranquilla. Nosotros nos encontramos justo afuera de Medicina Legal donde ya se adelantan los trámites para entregarle el cuerpo a su familia. Cuatro personas perdieron la vida este año cuando fueron arrastradas por arroyos. El primero de los casos se dio en Barranquilla cuando un joven estaba bañándose con unos amigos en medio de un arroyo y se lanzó. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Otro caso sucedió en Soledad cuando un menor de edad se lanzó a rescatar un balón que había caído a la vertiente de agua, pero lamentablemente fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Otro caso se dio en Luruaco cuando un adulto mayor de 75 años cayó accidentalmente al arroyo crecido que pasaba por su finca. El cuarto caso sería el del joven motociclista que fue arrastrado ayer por el arroyo de la Victoria. Por eso las autoridades hacen el llamado a la prudencia. Seguimos perdiendo vidas como lo estamos mirando en este momento. La imprudencia de la gente, la falta de control de los padres, la palabra es la imprudencia de la gente. Entonces el llamado a la comunidad, ya las instituciones de socorro estamos cansadas por todos los medios, canalizamos, decimos en los medios, en las redes sociales, la unidad de gestión de riesgo dando informaciones, la Cruz Roja da informaciones, los bomberos, nosotros con defensa civil, la alcaldía, un sinnúmero de recomendaciones, pero ya la gente se cansa de tanto recomendarle a la gente y seguimos con la imprudencia. La mayoría de estos casos se da por la imprudencia que aún tienen los atlanticenses y que hasta el momento ha cobrado la vida de 36 personas en los últimos 15 años.